Hola, yo soy Sebastián Herrera. Hola, yo soy André Fonseca. Nosotros somos los creadores de la Fundación Yo Impulso. Esta fundación tiene como objetivo apoyarle el talento a la juventud costarricense, cuyas condiciones económicas y sociales no les permitan explotar al máximo su talento. Estos dos jóvenes vecinos del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas unieron esfuerzos y crearon la Fundación Yo Impulso. Se trata de Sebastián Herrera, un joven estudiante de la Universidad de Costa Rica, quien en el 2018 estuvo en el programa Escuela del Espacio que se realiza en Houston, Texas y André Fonseca, un destacado ciclista olímpico. La fundación tiene como objetivo apoyar el talento joven de Costa Rica en el ámbito deportivo, académico y artístico. La idea surgió a finales de 2017, luego de que Sebastián diera una charla en un colegio en su cantón y se dio cuenta de muchos talentos de los jóvenes, pero las escasas y en algunas ocasiones nulas opciones para salir adelante. Por ello, se unió André y juntos a mediados de 2018 crearon la organización. Como parte lo que hacen es la organización de campamentos de ciclismo. Este año, el próximo será en mayo. Asimismo, buscan apoyo para deportistas. Nuestro objetivo principal es lograr impulsar el talento joven de todo Costa Rica, no tanto de la región sur, sino de todo el país, para así lograr que jóvenes con talentos en el área deportiva, en la parte académica, en el área artística, logren surgir y logren explotar esos talentos que tienen ellos sin que la falta de recursos o la falta de oportunidades sea una limitante para que ellos logren sus objetivos. Los proyectos que hemos estado realizando hasta el momento han sido diversos campamentos de ciclismo, sobre todo ciclismo de montaña, donde hemos tenido la participación de jóvenes de todo el país. En el ámbito académico también apoyan. Hemos tenido ciertas ayudas de parte de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, donde como parte de su trabajo comunal universitario tuvimos ciertas charlas de orientación vocacional y también de información, sobre todo del proceso de admisión a universidades públicas. La idea es seguir reforzando también la parte académica con distintas becas que estamos trabajando, intentando establecer para este año. Y por último, también hemos tenido becas directas hacia varios jóvenes de la zona sur, sobre todo del Cantón de Corredores, y actualmente estamos trabajando con Nazaret Villegas, que él es de las juntas de Avangares. Este muchacho actualmente se ha posicionado como uno de los mejores ciclistas juveniles del país. ¿Cómo se financia? Trabajamos con empresas directamente, por ejemplo, para los campamentos, hemos trabajado con diversas empresas directamente que se vuelven patrocinadores del evento. En el caso de las becas, por ejemplo, en la beca de Nazaret hemos tenido a un señor que se interesó en la idea de la fundación y decidimos en conjunto establecer esta beca para Nazaret, para que cubra gastos mensuales de DIT, pues sus gastos para desempeñarse en el ciclismo y también gastos de viáticos para asistir a carreras. Entonces, más que todo, nos manejamos por donaciones tanto de empresas como de individuos, digamos, ya de personas físicas. Si usted quiere sumarse a colaborar con esta iniciativa, puede hacerlo. Usted los puede contactar a... Por medio de correo electrónico como fundacionyoimpulso.com Nos pueden encontrar en nuestra página web fundacionyoimpulso.org En nuestra página de Facebook fundacionyoimpulso Nuestro Instagram fundacion-yo-impulso Y a nuestro teléfono 84008181 Y a nuestro teléfono